Hola Andrés y cimeros y cimerías varias, esto va por tu tele. Espero hacerlo como mínimo mejor que tu Andrés. Por cron, por cron que subidón. Andrés ya tiene financiación, el del cambio al principio iba como un tiro, y tras sudar y sudar por fin lo consiguió. Por cron, por cron, vaya amargón, tonilón, Argentina, ¿qué pasó? Esto no se acabó, falta llegar a tres mil ochocientos, ya queda menos, mecenas para los trescientos. Por cron, por cron, vaya amargón, aquí faltan recompensas un porrón. Por cron, por cron, haz tu aportación, a mi percamite. Por cron, ya quedan pocos días para el drama de Argentina, esperamos un gran colofón. Por balca y por cron, esto engancha un montón. Este tema, plagiado, por y para cron, aventuras épicas de un heavy arronero. Y esa pan, que mola un montón, por cron, por cron, vaya amarrón. Andrés, esta es mi aportación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!